Yo no quiero sufrir más por el Senado, quiero ser triunfante como antes. ¡Feliz Lima Independiente! ¿Independiente? ¿Alqui Racing? ¿Racing no? ¡Feliz Lima Independiente! ¡Feliz Lima Independiente! ¡Feliz Lima Independiente! Con el mural del Arce, el viaducto y mi amigo, el banderín del Corner, Mitchell, el número 1. Nuevo video, hoy partido clave. Arsenal de Sarandil contra Patronato Los dos peleando por zafar del descenso O de la promoción Así que, bueno, nada amigo Como dijiste vos, va a ser un partido clave Y que van a querer ganar los dos Así que va a ser un lindo partido Y también va a estar linda en la tribu Ahí los pibes del Arce estaban armando una linda previa Es un partido importantísimo Así que bueno, nada gente, los dejo con el video Y espero que les guste Estoy con Susy Susy de Arsenal Bien, tengo entendido que Susy sos una histórica Acá en el club, ¿cierto? Y muchos dicen, porque hace muchos años que estoy acá dentro Y conozco mucho Del andar y del día a día Y de años de estar adentro de Arsenal ¿Puede ser que haya sido gran parte de que Este buffet lo hayas iniciado vos? Este buffet lo decoré yo El buffet estuvo siempre Bien Pero yo le di el color celeste y rojo Que es mi color ¿Y toda la vida acá del Arce? Y hace 25 años que soy de Arsenal Toda mi vida tuve enfrente de mi casa Diosco Bien Hasta que me vine un día a atender acá Y no me fui nunca más Y entiendo que has visto los años 2000-2001 Cuando ascendieron contra la gimnasia Todo, todo, todo eso lo vi Lo viví, lo grité, lo lloré, lo sufrí Y lo disfruté Cuando salieron campeón de la Copa Sudamericana Sí, todo, todo Campeón del torneo local Todo Todo eso Pasaste por todas las etapas Por todas y esta es la más triste Acá estamos Eso es lo que te iba a preguntar Después de arrancar de abajo Vamos a ser realistas Sí Llegar hasta lo más alto Y ahora volver a bajar Pero inclusive poder bajar hasta una tercera categoría ¿Sí? ¿Qué es lo que sentís? Hoy, hoy, el día de hoy que hoy juega Arsenal El privilegio de estar y poder gritar Y la esperanza enorme de saber que es un Arsenal Y que no vamos a morir Hoy estamos para ganar y vamos Yo digo que hoy ganamos Hoy ganan Sí Bien Aparte de hacer mi cumpleaños Oh, bueno, feliz cumpleaños Gracias Pero estoy puesta hace dos días que vengo rezando mucho por Arsenal Porque no nos merecemos Porque somos un club de familia De mucho amor, de mucho cariño, de mucha contención para los niños Y el club del es amado acá Así que tengo mucha fe que nunca vamos a morir Porque la mayoría dice Arsenal se está muriendo Pero no Arsenal da la batalla hasta el último día Hasta el final Buenas tardes Hacia un favor, hermano ¡Gracias! 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 Quiere la Policía ¿No hay que acargarme la narra? ¿No hay que acargarme la narra? ¿No hay que acargarme la narra? ¡Suscríbete al barco! ¡Hay que correr para huelos! ¡Quieren una buena! ¡Quieren matar! ¡Hay que meter! ¡No hay que acargarme la policía! ¡Quieren que acargarme la policía! ¡Gracias! 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 Pero yo te sigo alentando como toda la vida Sabes que todavía la vida va a poder ser campeón Les pido solo una cosa a los jugadores Que salgan a la marcha y que jueguen con el corazón ¡Legal! 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 Que la buena, nieve a museum Porque arance lo quiero, no huęcan estar Porque arance lo quiero, no huęcan estar ¡Es la buena! ¡Es la mala mucho más! ¡Porca noche no quiero, no lo dejo a gustar! ¡Porca noche no quiero, no lo dejo a gustar! ¡Es la buena, es la mala! ¡Es un caballo sensacional! ¡Señores, soledas, adultos! ¡Y son dichas las hermanas! ¡Es la buena! 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 ¡Es la